¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Boston! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te sonríes? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guarra adorable! Oye, ¿quién? ¿Ves ese idiota? ¡Oh, sí! ¡No veo! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuego! 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 ¡Todo el mundo afuera! ¡Garran deprisa! ¡Todos corran afuera! ¡Algo apesta viejo, viejo... y usa una corbata de monos... y usa una corbata de monos... ¡Algo de ti me molesta! ¡No puedo imaginar que puede ser! ¡Fuego! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Sabes? Pienso que deberías rendirte. Oye, viejo, ¿quién diablos eres? Solo el buen recolector de basura de la zona. Viejo, no puedes arrestarme. Ni siquiera me leíste mis derechos. No estás arrestado, Harold. ¿Ah, no? Aún no. Otra vez tú, Damón. ¿Reconoces este lindo rostro? Desgraciado. Harold Kingston. Alias King Lord. ¿Te gusta vivir peligrosamente, Damón? Sin riesgo no hay recompensa, ¿sabes? ¿Y cuál es el premio por este bandido? Suficiente para pagar mi auto... ...e irme a Los Ángeles por un mes. 50,000. Eres un desgraciado. ¡Ey, viejo, ¿quién demonios eres? Este amigo mío es Johnny Damón. El cazarrecompensas más famoso de Boston. ¿Quieres manías? Los Ángeles. Los Ángeles. Wendy. Wendy, ¿dónde estás? Necesito los archivos ahora. Sí, señor Silk. Contaduría Silk y Damón. Un momento, por favor. Wendy, ven a mi oficina ahora. ¿Qué, eres sorda? Silky y Damón. Un momento, por favor. El detective Ralston llama para confirmar su cita. Oh, cielos. ¿Qué día? ¿Dónde diablos está mi socio? ¿Dónde está mi hijo? Detective. Hola, señor Silk. Sí. Espero que haya reunido los documentos para nuestra cita de esta tarde. Sí, los tengo. Bien. Necesitamos todo lo que tenga de cada transacción con Gildex. Tendré los archivos preparados. Excelente. Y tendré que hablar con su socio antes de que se reúna el gran jurado la semana próxima. Con el... ...Poldamón. Sí. Bien. Recuerde, cada trozo de esa información es esencial. Cooperaremos en todo. Bien. Muy bien. Bingo. Ese es el último. Su mensaje, señor Damón. Gracias, María. El señor Silk quiere verlo de inmediato. Sí, lo sé. Contestas mis llamados. Es Damón. Todos están en casa. En marcha. La policía acaba de llamar. Hoy vendrán a verme. Cielo, si lo hubieses sabido. Lo sabías. Lo sabías desde que viste los libros y nada cerraba. Solo alteraban algunas cifras. Sabías que no seguían las normas, Marty. Nunca me lo dijiste. De acuerdo, de acuerdo. Lo embrollé. Pero, por Dios, pagaron por adelantado a 50 mil en efectivo. Que no era motivo para mantener la cuenta una vez que lo supiste. Mira, yo te metí en esto. Y yo te sacaré. Confía en ti, Marty. ¿Puedo ayudarlos? Eso creo. Vinimos a ver al señor Silk. Nos espera. Bien, los verán un momento. ¿Quieren tomar un café? No, gracias. Es malo para los nombres. Muchas gracias. ¡Van! 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 ¿Qué desea? ¿Pero qué? ¡Van! 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 Habla con el 911. ¿Es una emergencia? Hola. ¿Dónde está Damón? ¿Se encargaron de él? ¿Dormirán aquí? ¡Las manos sobre el auto, ahora! Lo que usted diga, oficial. No hay problema. ¡Abra las piernas, ya! ¡Abra las piernas! ¡Abra las piernas! Lo siento, todo pasó tan rápido Bien, aunque Luis Aranzán esté en prisión Es obvio que nada lo detiene No tenemos ni una pizca de pruebas contra él Ahora que los archivos de Gildex están destruidos Y su socio está muerto Su testimonio es más importante que nunca Sí, pero yo no estaba al tanto de la cuenta Sí, pero averiguó que su socio ayudaba a lavar dinero a Sarazán a través de Gildex Sí, muy tarde Así que entonces su testimonio Combinado con la evidencia que traerá al juicio El ex socio de Sarazán, Jerry Greco Será suficiente para encerrarlo Esas personas eran mis empleados y mis amigos Haré lo que sea para ayudar Bien Lo protegeremos bien Lo supervisaré personalmente ¿Qué? ¡Suscríbete! Gracias. A usted. Un momento, amigo. ¿Qué sucede? ¿Tienen un gran programa de vigilancia vecinal aquí? Jonathan Damond. Casa Recompensas. Licencia de Massachusetts. Sí, mi hermano Paul vive en esta casa, si no me equivoco. ¿Es su hermano? Sí. Dice que es el hermano de Damond. ¿Tiene un hermano? Sí. ¡Paul! Oye, Paul, ¿estás allí? ¿Johnny? ¡Ey, déjenlo entrar! Gracias. Se niega la fianza de Sarazán. No me di cuenta de lo serio que era hasta que los libros y registros fueron emplazados por el gobierno. Allí descubrí que mi socio lo encubría, no me había dicho nada. Ahora está muerto. Sí. Y este tipo Sarazán está detrás de la financiera Wildex, ¿eh? Sí, Luis Sarazán es un criminal de cuello blanco. Debo testificar contra él. ¿Estás seguro que quieres hacerlo, Paul, con Isabel embarazada y todo? Ay, Johnny, no tengo alternativa. No soy el testigo principal. La estrella del estrado es su ex socio, un tipo llamado Jerry Greco. La policía lo tiene en algún lado. Oh, no puedo creerlo. Johnny, ¿realmente eres tú? Isabel, te ves espléntida. Me veo espantosa. No. Ah, Paul te contó lo sucedido, ¿no? Atemorizante, ¿no? Sí. ¿No te vimos en cuarto? ¿Dos millones de años? ¿Por qué no le das un respiro? Está aquí. Es que no recibieron mi tarjeta de Navidad. ¡Oh! ¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves a evitarnos, Johnny? No los evito. Oye, estoy aquí, no sé si. Solo quería sorprenderlos. Bien, ha sido una sorpresa, sí. Realmente te extrañamos. Yo también los extraño. Voy a hacer otra recorrida por atrás. De acuerdo, yo vigilaré el frente. Cuando veas mi señor, recógelos, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, en marcha. Hagámoslo. ¿Quieren comer algo, muchachos? Me leíste la mente. Muchas gracias. De nada. Uno, listo. Bien. Entonces, yo doblé de ese modo. ¿Tienen hambre, muchachos? Sí. Escucha, cámbiate en el cuarto de huéspedes arriba. Bien. Vamos, te mostraré dónde es. Hay justo lo que te digo, ¿entiendes? Sí. Es este cuarto de aquí. Ponte cómodo. Gracias. Buenas noches. De nada. Adiós. Haz que abran. Soy Grey, abran la puerta. Vamos, muchachos, abran. Debe haber olido la comida. Vamos. 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 ¿Veis? Habla Gray, avisen a Ralston. ¿Qué? ¿Veis? ¿Qué? 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 ¡Joni! ¡Isabel, no! ¡Diablos! ¡Pum! 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 ¿Max Dalton? ¡Es todo lo que quería saber! ¡Un momento! ¡No es todo lo que yo quería saber! ¡Esos malditos mataron a Paul y a Isabel frente a mis narices, viejo! ¿Qué espera que haga? Yo persigo hombres para vivir, Ralston. Ya sé que lo hace. Nosotros también. Y si sabe tanto acerca de Kaas, ¿por qué no lo ha arrestado aún? El hombre es prácticamente invisible. Es lo más cercano a un fantasma que haya conocido. Tal vez necesite ayuda para encontrar ese fantasma. Mire, Damón. Este es un caso extremadamente sensible y un juicio muy grande. Mi prioridad número uno es encerrar a Luis Sarazán ahora. Y si Gauss está involucrado, todo se vuelve mucho más difícil. Y lo último que necesito es un vaquero karateka entre mis pies tratando de ganarse la vida. ¡Ey! ¿Cree que hago esto por dinero, tal vez? ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápalo! ¡Eso es! ¡Atrápalo! ¡Muy bien! Un placer ayudarlo. ¡Vamos, arriba! ¡Camina! Bien, asegúrate de decirle a nuestro empleador cómo queremos el pago para la próxima fase de la operación. No hay problema, Eric. Te esperaré aquí, abogada. ¡Ven aquí, cariño! ¡Ven aquí, mami! Déjenos a solas, privilegio de abogado. Bien, es mi preciosa abogada. Me alegro de verla. Yo entiendo que... El número de bajas fue grande. La gente se interpone. Pero se encargaron de la cuenta. Naturalmente. ¿Qué hay del maldito greco? El juicio es en 48 horas. Todo está bajo control. Y a propósito, nuestra paga. Ah, lo sé. Un millón. Lo queremos en diamantes. Calidad triple A. Dos kilates o más y que el precio sea mayorista. ¿El dinero es rastreable? Los diamantes no, lo planean todo. Hablando de planes... Espero que usted y yo podamos vernos cuando esto termine. No cuente con ello. ¡Guardia! Oye, muñeca, ven aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tatuajes. Bien. Me tomó un tiempo, pero ya estoy conectada. Será un segundo. Es él. Tenías razón. Es el hermano de Damond. Jonathan Damond. Ex-Marin. Ex-Policía. Cinturón Negro de Aikido. Profesión actual. Agente de recuperación. Y caza recompensos. Por eso el tipo era tan bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te pateó el trasero? Ya basta. Ahora sabemos quién es. Solo debemos esperar. Él hará un movimiento. Meterá la mano y lo atraparemos. Volviendo a Greco, ¿tienen todo el equipo? Todo está listo, Eric. Bien. Vamos. Esto nos llevará justo a él. ¿Qué? No. 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 Hola, Tivo. Hola, Rastón. Hola, Tivo. Ahora sí quedó precioso, nena. Unas palmaditas y estás en camino a la fama. Hiciste un buen trabajo. Las buenas mamacitas. Mis mejores clientes. No creerías dónde he hecho tatuajes. Puedo imaginarlo. Bien. ¿Qué puedo hacer por ti, viejo? Bien, mira. ¿Has visto esto antes? Sí, lo he visto antes. Sí, creo. ¿Te molesta si te pregunto dónde? Un tipo en silla de ruedas. Hace cosa de un año. Quería que se lo quitara. ¿Crees que ese tipo tiene dinero? Ya sabes lo que dicen. El dinero habla. El ciego ve. Guardo todos los nombres para mi lista de correspondencia. Alberto Manuel. No tiene teléfono, pero... Anota su dirección. Parece ser en el barrio latino. Allí va. No lo sigas demasiado de cerca. Bien. Llama si hay algún cambio. Si no, te veré luego. De acuerdo. No lo sigo. Alberto Manuel. ¿Quién es? ¿Y qué quiere? Tranquilo. Me llamo Damón. Solo busco a alguien. ¿Quién? Me dijeron que tal vez lo conozca. Erika's. Me iré, amigo. Dígame dónde está y me iré. En el infierno, espero. Diablos. No se ofenda. Diablos. Es difícil conversar con una escopeta calibre 12 en la cara. Tome. ¿Cuál es su conexión con Gas? Mire, no sé cuál es su historia con ese hombre. Pero mató a mi hermano. Yo en su lugar... Dejaría en Pásagas. Sé que no quiere oír esto, pero no le devolverá a su hermano. Desperdicié 10 años de mi vida. Hasta estuve preso 5 años en soledad por ese miserable bastardo. ¿Qué le pasó a sus piernas? No son mis piernas, maldición. Es mi espalda. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque quería irme. Parece que estamos del mismo lado, viejo. No tengo nada que decirle. No. 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 Es especialmente peligroso. ¿Cómo fue que se involucró con él? Fue después de Vietnam. Reunió a un grupo de nosotros y nos llevó a Indonesia. En donde comenzó a entrenarnos, a moldearnos. ¿Mercenarios? Sí. En Filipinas, Angola, en Caragua. Luego se acabó la Guerra Fría y no hubo más acción. Excepto del tipo que él hace ahora Sí, golpes Para quien pueda pagar su precio Por favor ¿Puede decirme dónde encontrarlo? No, no Mire, ahora tengo una vida, es decir, algo por lo que vivir Déjeme en paz, por favor Ya váyase de aquí y no regrese más Usted es el único que puede ayudarme Oiga, ya oyó lo que dijo, viejo Está bien, Tony El hombre se estaba yendo Mire, si cambia de opinión No lo haré Me llamo Damón, estoy en el chandre Usted no oye bien, Damón Tranquilo, muchacho ¿Está bien, señor M? Sí, Tony ¿Quién era ese tipo? No vale la pena hablar de él No, no, bueno no, 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 no No, 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 no ¡Concéntrate! ¡Más rápido! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Hola, jefe. Jack. Será un placer, después de perseguir a Sarazán ocho años, verlo tras las rejas. Pues aún no tenemos a Greco en el estrado. Nos quedan dieciocho horas más. ¡Rayos! ¿No crees que Gas lo encontrará aquí, no? ¿Cómo está Greco? Bien. Está en una maratón de póker. Hasta lo dejan ganar. Bien. Solo quería saber. Mantén los ojos abiertos. Regresaré. Muy bien. Perfecto. Es exactamente lo que quería oír. Bien. De acuerdo. Rancés dice que Ralston lo condujo al escondite de Greco. Llevaremos el equipo y atacaremos antes del amanecer. Pocahica. Seguirá Estoy rost � Gr 보 fourteen. ¡Puedo! ¡Puedo! Cubaurus Buscaba algo Sí, no quise interrumpir su clase Oí hablar de su escuela ¿A quién? A un amigo en común Bien, quiere aprender paso de A, ¿qué? No, en realidad no Trato de localizar a un viejo conocido Perdí su rastro Escuché que solía estudiar aquí Se llama Eric Gass Nunca oí hablar de él Tal vez debería preguntarle a mi gurú ¿Sí? El tipo que buscas acaba de presentarse Muy bien, Kuto Este tipo se estaba convirtiendo en un problema Manténganlo ocupado hasta que llegue Joyas ¿De acuerdo? No te preocupes Lo mantendré aquí hasta que llegue Así que nuestro cazarrecompensas ha metido la mano Sí Y ya es hora de atraparlo Será un placer Pobes Major Ya ve Tiene la mano El tipo de rastro entsper noite ¿Qué es esto? ¿La clase superior? No, 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 no. Ahora tú. ¡Ah! 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 Bonitos sables. ¿Los usamos? Lamento el desorden. Se me fue de las manos. Tiene muchas velas aquí. ¿No tiene un código contra incendios? Vamos, viejo. No tengo toda la noche. ¡Ah! 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 Acabas de salir de la escuela. Kuto no pudo con él. Encárgate de él. No te preocupes. 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 Policía, quieto. Suelta el arma, ahora. Sí. Se me escapó. Joyas, no suele sucederte. Sí, no sucederá otra vez. Sí, estoy seguro. Y eso no es todo. Ahora lo tiene la policía. También encontré algo muy interesante en su habitación. La dirección de nuestro viejo amigo Alberto Manuel. Bien, esa es una fuente de información de la que me tendré que hacer cargo yo. No me tardaré. Me encargaré de Manuel y de Greco. Será una historia antes de que salga el sol. ¿El coseno de X cuadrado es igual a qué? ¿El coseno de X cuadrado es igual a qué? Vamos, señor Manuel. Deme una pista, ¿eh? Bien, Tony. Haz una cosa o vuelve a estudiar esa lección otra vez. Porque no te daré las respuestas de lo que no puedas darte cuenta tú mismo. Ah, pero el álgebra es difícil. Sí, pero has avanzado muchísimo, Tony. Ni siquiera pienses en abandonar ahora. Además, quiero que seas mi primer chico del vecindario que asista a la universidad. Rayos, un momento. ¿Qué universidad va a tomarme, eh? Eso ya lo he estado averiguando, hijo. Pero tendrás que trabajar mucho para ello. Y digo, trabajar mucho. Un momento, un momento. Estuve pensando... ¿Por qué no puedo quedarme con usted, obtener mi certificado y ayudarlo? Es decir, ¿qué hay de todos esos otros descarriados? ¿Puedo ayudarlo a enseñarles? ¿Enderezar sus cabezas, como usted lo hizo conmigo? Aprecio tu oferta, Tony, pero... Ah, vamos, vamos, señor M. Es decir, necesita a alguien como yo para que lo cuide, ¿no? Bien. Me vendrían bien un buen par de piernas para ir a lo de mamá Candelaria. Soy su hombre. Bueno. Ten. Tráeme unas tortillas y hazme un favor, Tony. Asegúrate bien de que sean frescas esta vez. Porque te mostraré cómo hacer un verdadero burrito del este de Los Ángeles. Enseguida vuelvo. De acuerdo. ¿Qué velocidad, Tony? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste algo? Hola, Alberto. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Sí. La vida está llena de sorpresas, ¿no es así? ¿Hay algún problema o algo así, Eric? ¿Qué... qué sucede? Has hablado. Con un caso de recompensas llamado Tamon. ¿Quién? No. Eso no es así, Eric. Te advertí que nunca, nunca mencionas mi nombre a nadie. Y no lo hiciste. Te lo juro, no dije nada. Maldición, no dije nada, Eric. ¿Sabes, Alberto? Fui compasivo contigo. Te salvé la vida. Después me traicionaste. ¿Compasivo? Me rompiste la maldita espalda, viejo. Tal vez no fue suficiente. ¿Recuerdas lo que te dije, Alberto? El silencio es oro. Vete al infierno, maldito. ¡Fuuu! ¡Fuuu! Así que tenía que entrometerse, ¿no es así? Cielos, Damón. Tiene suerte de estar con vida. Al menos me acerco más a Kavs que usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué averiguó sobre él que no le haya dicho yo? Aún nada. Bien. Desde ahora su pequeña persecución se acabó. Lo quiero en el próximo avión a Boston. Tome su maleta y quítese de mi vista. Y si lo veo otra vez, terminará en prisión por obstrucción a la justicia. ¿Tengo alternativas? No. Señor M, trájela a las tortillas. ¿Qué? Señor M. Señor M. No se preocupe. Está bien. Está bien. Está bien. Señor M. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién? 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 No, no. Por favor. Por favor. Por favor. Señor M. Señor M. El diablo con esto. Oh, vamos, Greco. No deje de jugar. Es una noche de suerte. ¿Sí? ¿Sí? Pues tendré suerte si puedo llegar a mañana. Le pregunto algo. Mañana después de testificar contra Sarazán. ¿Dónde me esconderá, genio? Vamos, siéntese. Aléjese de la puerta. Siéntese. Tendrá una nueva identidad en una nueva ciudad en donde nadie lo encontrará. ¿Algún problema? Ninguno. No tendremos que preocuparnos por los vecinos hoy. Frases, joyas, esperen mi señal. En marcha. ¡Ay! 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 ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué hará ahora? Hotel Chandler. Es este. Acabemos con él. Andando. ¡Maldición! 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 ¡Pero espera! Un momento... ¡ Tranquilo! ¡Maldición! 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 ¿Qué sabes ? Lo dejarás ir así como así ¡Ay, ay, Damón! ¿A dónde vas? ¡Rayos! Vamos, sigámoslo, vamos Oye, viejo, unos amigos de Bragg me contaron de este lugar ¿Así? C.O.T., ¿eh? Centro de Operaciones Tácticas, ¿no? Mm-hmm Dame un whisky y una cerveza Uno de mis amigos me dijo que buscara un colega de Vietnam Dijo que suele venir por aquí ¿Eh? ¿Qué uno es? Ese es el problema No puedo recordar su nombre Es, eh... Talton Sí, eso es No lo conozco Un tipo pregunta por ti ¿Estás listo para irte? ¿Cuál es el apuro? Haces muchas preguntas Qué amable de pasar a visitarme En realidad estaba a punto de irme No, no irás a ningún ¡Ya basta, malditos! ¿Quién demonios es ese? La juventud americana ¿No te enorgullece? Vamos, Max Iremos a pasear ¡Vale! Tienes compañeros, Damond Ahora que lo mencionas no es una mala idea Bien, uno de ustedes deberá conducir el Porsche de mi hermano ¡Vamos! ¿Sabes, Damond? Deberías verte con los muchachos, viejo Sabes, no es tan mala idea Pero primero Tendremos una pequeña entrevista No les diré nada No creí que lo hicieras Al menos Al principio Una bala ¿Lo ves? ¿Y qué? Vamos a hacer un jueguito Tal vez lo conoces Se llama Ruleta Rusa Ahora ¿Dónde podemos encontrar al tal señor Cass? ¡Vete al diablo! Tuviste suerte Por desgracia las probabilidades empeoran a medida que continuamos con el juego ¿Cuáles son ahora, Tony? Cinco a uno Cinco a uno, ¿lo ves? Estás loco Muy loco, viejo ¿Dónde está Cass, cretino? No pueden matarme así No les diré nada Viejo, es tu día de suerte Creo que será un récord absoluto ¿Cuáles son las probabilidades? Cuatro a uno Cuatro a uno Vamos, basura Espera, espera, espera Les diré Diablo, les diré ¿Y arruinar el juego? No sé dónde se encuentra ahora No lo sé Pero tiene un lugar Tiene un lugar en Commerce Canyon Commerce Canyon Road Al final de la calle Pequeño, dobla a la izquierda a la próxima De acuerdo ¿A dónde vamos? ¿No adivinas? ¿Qué el diablo sucede? Este tipo miente Johnny Damone, cazarrecompensas de Boston No hice nada, oficial Este maniático me secuestró Debe arrestarlo a él Puso en peligro mi vida ¿Se llama Talton? No Arresta esta basura Vamos, vaquero Buen trabajo Gracias Veinticinco grandes también, ¿eh? Hey, un momento ¿Hablamos de dólares? Dinero de verdad, cholitos ¿Te pagan veinticinco mil por esa imbécil? Espera un momento Te ayudamos Claro Así es Por eso lo dono Al Centro Juvenil Alberto Manuel Estupendo Vamos, tal vez podamos ganar más dinero Comeros Canyon a treinta y cinco kilómetros Revísenlo ¿Hay algo allí? No, no hay nadie Está vacío Parece que lo hubieran vaciado ¿Dónde estarán? ¿Qué es todo esto? Hey ¿Quién es él? Es mi hermano Lo siento Yo también Hola, viejo No encontramos nada ¿Qué pasó, amigo? Lo arruinamos ¡Se acabó! ¡Terminado! Todo se fue al demonio ¿Cómo pudimos dejarlo ir? No se ha ido Aún no ¿Ah, sí? ¿Quién crees que eres, Damone? ¿Te crees Superman, tal vez? Déjame decirte algo, viejo Perdimos Y Alberto Alberto murió por nada ¿Y qué harás ahora, Damone? Pues no se quedará aquí, viejo Te lo aseguro Oye, que no se te olvide enviarnos el cheque No No queremos tu dinero Vete Vete Regresa a tu mundo de pan blanco Vete No sé ustedes, muchachos Pero me muero de hambre Aquí tienes Gracias, viejo Oye, Damone Haces un desayuno de burrito estupendo Casi tan bueno como el del señor Manuel ¿Y qué más hacía Alberto, además de hacer burritos? ¿Lo sacó de la droga, de las pandillas o qué? Hizo todo eso, viejo Nos enseñó que no tenía sentido vivir de esa manera Luchando por las calles y todo eso Dijo que debíamos tener metas Y luchar por alcanzarlas Tenía razón ¿Quieres saber lo que era Alberto en realidad, Damone? Sí, Tony, dime Tenía esperanzas Buscaba alternativas Así era él, viejo Miren eso Estoy en la prisión federal del centro En donde la reputada figura del crimen de cuello blanco Luis Sarazán está a punto de ser liberado Luego de ser informado que el testigo clave Jerry Greco Fue brutalmente asesinado anoche A pesar de la protección policial Aquí viene Señor Sarazán El señor no hará ningún comentario Señor Sarazán ¿Algún comentario sobre su inesperada liberación? Lo que puedo decir es que se ha hecho justicia El sistema funciona ¿Tiene alguna conexión con el asesinato de Jerry Greco anoche? ¿Jerry qué? Les informó Becky Johansson para KSTV Viejo, ¿cómo pudieron dejarlo libre? Después de haber matado a tanta gente, ¿eh? Te lo aseguro, no les importa nada del señor Manuel ¿Qué clase de sistema es este? Déjame pensar un momento Sí, está bien, pero no pueden salirse con la suya Hoy tuvieron que dejar a Sarazán en libertad, ¿no? Sí Entonces, si fueras gas, ¿dónde estarías ahora? Quisiera recibir mi paga Claro, así que tal vez Solo tal vez Sarazánica se encontrarán cara a cara ¿Comprendes lo que dijo? Cielos, Damón ¿Crees que podemos lograrlo? Podemos intentarlo Bien, Luis Se acabó Así es Y ahora Regresaremos a los negocios Con una maldita venganza Ha, 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 ha Es caos Es hora de irnos, amigo ¡Bruno! ¡Ya nos vamos! Estoy dentro Sí, te copio Ya nos vamos Doblamos a la derecha en Whitworth Entendido, pequeño Te seguimos Doblamos hacia el oeste por Riverside Doblamos otra vez Parécele a 405 Sur Te seguimos, pequeño Ahora estamos en un túnel Bajaron la velocidad Salimos de la autopista ¿Qué salida, pequeño? ¿Puedes verla? Ah, parece Veo un parque de diversiones o algo así Bien, lo encontraremos Ten cuidado No veo dónde estamos No veo el nombre de las calles Ni nada Espera Parece que vamos hacia un depósito O algo así Nos salimos de la calle Estamos deteniéndonos Parece un depósito de chatarra ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me cerró la puerta de la cajuela Qué idiota ¡Qué idiota, rayos! Bien, tranquilo Llegaremos enseguida Oye, oye Allí está el parque Allá Justo la mujer que quería ver Oh, sí Eres una asesina Síganme, caballeros Hey, Eric ¿Qué tal, mi héroe? Tu operación es perfecta Siempre terminas el trabajo ¿No es así? Pues aún no termine No te preocupes Lo tenemos todo Un millón en diamantes De acuerdo con sus especificaciones El dinero mejor gastado Ábrelo Pequeño, ¿me copias? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pequeño, ¿estás allí? ¿Puedes oírme? Pequeño, ¿me oyes? ¿Estás allí? ¿Me copias? ¡Contesta! ¿Cómo te va, vieja? ¡Suelte allí! ¡Suelte allí! ¡Ey! Son hermosos No temas, son buenos Seguro que sí ¡Suéltame! ¿Qué diablos es ese? ¡Suéltame! Encontré a este gusano Escondido en la cajuela ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué hacía allí? Nada, viejo Solo trataba de dormir un rato No tengo hogar, ¿sabe? ¡Cierra la boca! O lo haré por ti Fue un placer Hacer negocios contigo Gracias Sin rencor, Luis Son solo negocios ¿Dónde estás, miserable? Pequeño Pequeño Pequeño, contesta ¿Dónde estás? Pequeño ¿Me copias? ¡Responde! Parece tu amigo El cazarrecompensas Dámelo Pequeño ¿Me copias? Te copio muy bien, Damón Ya era hora Que arreglásemos lo nuestro ¿Dónde estás, Gas? Pequeño Y yo estamos esperándote ¿Dónde estás tú, Damón? En el vecindario Reciclas, Gebairo Fulton 9,345 Te estaré esperando No haremos más negocios Con ese cliente Se complicó Joyas Eso no nos gusta Ahora terminemos La limpieza Eres el cretino Que mató al señor Manuel Gracias Ponlos en el auto Vete por la derecha Joyas Quédate aquí No te preocupes Y tú, pequeño Vienes conmigo Vamos Ven, calle Fulto ¿Dónde es? ¿Dónde es? Debería ser La próxima a la derecha Sí, allí está Allí está Allá Avísame Cuando llegue Bien Ya llegó Sigan disparando Iré por pequeño Eso Adelante Adelante Suelta la ¡Suéltala ahora! ¡Date vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Muérete! ¡Déjenme salir! ¡Vamos, déjenme salir! ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¿Dónde estás, maldito cretino? ¡Tamo cuidado! ¡Rayos! ¡No está mal, Damón! ¡Eres muy rápido! ¡Subamos las apuestas! ¡No es gracioso! ¡Déjenme salir, maldición! ¡Veamos! ¿Quién morirá primero? ¿Tú? ¿O pequeño? ¡Déjenme salir! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué susto! ¿Qué hacemos? Quiero sorprender a Cass. ¡Vayan por pequeño! ¡Vamos! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por Dios, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Maldición! ¡Apúrense, por Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sen prisa! ¡Sáquenme de aquí! ¡Apúrense! ¡Apúrense, Dios! ¡Toni! ¡Chuega! ¡Déjense prisa! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Maldición! ¡No te preocupes! ¡Por Dios, me voy a morir! ¡Por Dios! ¡Toni, Chuega! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¡Apúrense! ¡No! ¡Pero qué hacen, imbéciles! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! ¡Sálven! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Cuánto valgo? ¿Cien mil? Vivo o muerto. Pues es la recompensa que no obtendrás. Vivo o muerto. ¡Ahora morirás, casa recompensa! Se acabó. ¿Todos bien? Sí. ¿Y tú? Vámonos de aquí. Vivo o muerto. ¿Cómo estás, jefe? Hola, Damón. Pensé que estarías de regreso en Boston ya. Sí, pero me sucedió algo muy extraño. Estaba a punto de subir al avión. ¿Extrañaste a tus huérfanos? Quise pasar a ver si estaban bien. Como Manuel ya no está, pensé que tal vez necesitaran un poco de ayuda. Eso. Gracias, Damón. Pero, ¿sabes? Nos ayudaste más de lo que crees. Con ese dinero de la recompensa, vamos a construirnos un nuevo centro para ayudar a los muchachos, ¿sabes? Estupendo, viejo. Oye, Damón, ¿te quedarás en Los Ángeles? Sí. Creo que sí. Qué bueno, viejo. No te preocupes si necesitamos supervisión adulta. Sabemos dónde encontrarte, Damón. De acuerdo. Trato hecho. Cuídense mucho, muchachos. Lo haremos. Sí, lo haremos. Sí. Tony, hablaremos. Sí, está bien. Oye, viejo. Tengo algunos problemas y me dijeron que aquí podrían ayudarme. Sí, viejo. Tienes que hablar con ese chico. Se llama Tony. ¿Tony? Sí. Gracias, viejo. Tienes que hablar con ese chico. 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 Tienes que hablar con ese chico.